Mi nombre es Juan Zámano, vengo representando a la empresa Tangible IT. Tangible IT es un socio, un aliado de Microsoft en Education. En el área de educación nosotros tenemos acercamiento con las instituciones educativas para potenciarles en sus estrategias e implementar las herramientas que Microsoft está ofreciendo a entidades educativas. Nuestros servicios son de licenciamientos, consultoría y capacitación.